Esta mañana se acercaron la gente, ex trabajadores de la cooperativa Néstor Kirchner o Evita. No sabemos bien cómo está sentada el nombre. Se acercaron con la inquietud de que ellos quieren cobrar lo que se le debe. Se le está debiendo dos quincenas antes de que la cooperativa alce sus cosas y se vaya. Así que esta mañana se acercaron a que nosotros le formulemos una nota para así elevarla a cooperativa y así también tener la colaboración de la intendenta para que ellos puedan ver si pueden percibir lo adeudado por esta calle. ¿Hace cuánto más, hace cuánto que están ellos, digamos, con esta deuda? Ellos están desde el año pasado cuando la cooperativa se alzó sus cosas y se fue. Así que, mientras tanto, nadie se acercó a darle una explicación ni nada por qué se fue la cooperativa y si volvía. Lo único sí que le decían a ellos que la cooperativa volvía y la obra iba a seguir su curso. Pero eso nunca pasó, así que los compañeros hoy se cansaron después de tantas cosas que se dicen en radio y televisión y se acercaron por la secretaría para ver qué ayuda le podríamos brindar. Bueno, si fue por el conflicto que había con el terreno, ¿no? Sí, realmente nosotros estamos haciendo un descargo en cuanto a las versiones que hizo el personaje de Leo Mercado, en la cual en ese tiempo estuvo como secretario de Trabajo. Lo pusimos nosotros, en nuestra asociación de desocupados. ¿A todos los pusieron ustedes? ¿Y después con todos se enojaron? No, la verdad que no, no. Él se enojó con todos nosotros. Pero antes, digo, también estuvieron otros que usted los pone y que después parecería que no continúa con el alineamiento que ustedes plantean. No, no. Nosotros, el primer secretario que pusimos fue la persona esta que no cumplió con el trabajo que debería haber hecho con los desocupados. Y, bueno, lo que hoy quería comentarles es que acá hay compañeros que le están adeudando, dos quincenas creo que son, y él es parte de esta situación, ¿no? Porque él los tomó, él los tomó desde la Secretaría de Trabajo para que puedan acceder a un trabajo en el SIC, en la cual deberían haber estado blanqueados. Tampoco se hizo eso, porque la resolución 3026 dice bien claro que todas las cooperativas que realizan este tipo de obra deben estar blanqueadas. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué van a hacer, digamos, para que ellos puedan cobrar? Y, bueno, nosotros vamos a acompañarlos, vamos a ayudar a que lleguen a donde deban llegar para que puedan percibir sus haberes, ¿no? Porque para eso trabajaron. La culpa no es de ellos, de que la cooperativa deje de trabajar ni que la obra quede inconclusa, ¿no? La culpa es de la gestión anterior, que hizo la obra donde no corresponde, ¿no? Y este personaje, que se llama Leo Mercado, es cómplice, cómplice de la falta de 1.500.000 pesos que le debe la gestión anterior al Estado. No lo puede justificar. Y ahora también es cómplice de la falta de pago de los compañeros que hoy están reclamando sus pagos.